Nací en Rusia en 1920. Mis padres emigraron a Estados Unidos, a donde llegaron tres años después. Si se hubieran quedado en Rusia, ¿quién sabe lo que nos habría pasado con el período oscuro de las purgas estalinistas, la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de nuestra región por los nazis? En Rusia, mi padre provenía de una familia de comerciantes relativamente prósperos, pero cuando llegó a Estados Unidos se encontró con las manos vacías. Al cabo de tres años había ahorrado lo suficiente para comprar un pequeño bazar familiar, dulces, cigarrillos y periódicos. Esta tienda no solo aseguró nuestro porvenir, sino que también fue el escenario de mis primeras emociones como lector de ciencia ficción. En la década de los 30 me convertí en lector de ciencia ficción. Cuando empecé a trabajar en la tienda de mi padre, las revistas Poole se unieron a mis lecturas serias. Al principio me gustaban más que cualquier otra cosa. Las cogía de la tienda y me reconciliaban con el trabajo impuesto y el interminable horario de apertura de la tienda. Las leía con sumo cuidado y luego las volví a colocar en el expositor como si fueran nuevas. Pero enseguida me cansé de las historias de científicos locos que se repetían constantemente. Como quería hacer una carrera de ciencias, terminé rebelándome contra esta visión caricaturesca de la ciencia ficción.